... ¿Habéis visto que acaban de pasar los toros por el corredero de la gunajanda? Pues en este corredero, vamos a dejar que pasen los caballistas, en este corredero hay un secreto, ¿habéis visto los toros? Incluso aquí se han amontonado los toros, vamos a ver un escondite muy singular que vais a descubrir vosotros mismos. Los toros han pasado por aquí, fijaos las huellas, fíjate Edu, fíjate todas las huellas que hay aquí, aquí se han amontonado los toros, pero fijaos hasta donde están las huellas, están muy cerca de lo que es la baña, es la hora. Gracias. Gracias. Este es el paraíso, porque el toro bravo protege a todos estos animales y ellos lo saben. Y aquí está el faisán incubando justo en medio del corredero del toro bravo. Es un verdadero paraíso, un auténtico vergel de vida donde habita el toro bravo, la dehesa. El entorno del toro es el hábitat más seguro para estos animales, fijaos la complicidad que existe entre el faisán y el toro. Están acostumbrados a convivir. El faisán se puede acercar al toro, el hombre no. Hay una compenetración en un entorno ecológico realmente maravilloso. En este lugar los animales procrean sin ningún tipo de problema. Los faisanes, los conejos, las liebres, las perdices, el toro, ese gran guardián, el que los protege a todos. Gracias por ver el video.